Esa es ya 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 no Ya 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 Voy a convertirme leyenda como COVID Perdóname pero esto solo es por mi A mi mamá le dije que se quede tranqui Que mi autoestima no depende del ranking Somos nueva era solo eso Que es lo que entiendo Quiero tener todo pago Los poderes del amor Tengo que ir todo el condimento Y empiezo en confinamiento Era 2021 Estábamos buscando el sueño Ahora me escuchan En Chile, Venezuela y hasta México Me tiré el lujo de M Y nos rompimos otras sesiones Yeah Loco es locao Mami no paro Me bajan las pacas de todos los shows toqueados En el party corte zombie Para el plan andamos lowly Esa es la conjunto tome Yo corto white to kill it Fumamos rainbow y nos sentimos muy hot Un culo de carri Fumo party Pony, homie, clonings Un punto parte en mi familia Quería que sea un empleado Y termine siendo un artista Me quiero peso, my rock Quiero money, dámelo Pego el paso de lo del lomo En la habitación Encapsulado por la estancia Y fumo calica Figrani, pastis, mili, soli Es pa' mi talica Y estoy mejor No soy primero en mi vida No me importa lo que digo Busco resultados positivos Nadie ando en estos ríos Pego mi mente Cómo lo he pedido No tiendome de los tiempos del quinto Si, si, si yo no existo No existo Si yo no existo 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 Otra sección Este video voy por todos Por los papeles y el oro Mi name en todos los foros No me comparen con los ahora Me la estoy buscando desde los tinces Como de los fotos, no sé que en la imagen Antes no estraían, pero ahora me siento bien En poco tiempo le voy pero en los años No, estoy mejor, me quitas por mi voz Y mira tu cara, te voy a dar Soy mejor, no hay nada para América Traje todo el condimento y empiezo en confinamiento Y mira 2021, estábamos buscando el sueño Ahora me escuchan en Chile, Venezuela y hasta México Me tiré el R.I.J.D.M. y nos rompimos otras sesiones ¡Suscríbete al canal!